Muy buenas tardes, en esta oportunidad nos encontramos con fecha 27 de marzo del año 2022. Lo que quería compartir con ustedes es que en las redes sociales podemos encontrar algunos cursos gratuitos. Nosotros empezamos a capacitarnos en los diferentes temas, ya que hoy en día tenemos que leer y estudiar bastante. Tenemos acá un curso de topografía para saneamiento, en el cual estoy visualizando. Ustedes pueden entrar a este enlace, está en mi canal. Aquí está semana 1, empieza desde los conceptos más básicos. Ahí está la clase grabada, hay los archivos utilizados, de cómo poder realizar lecturas con nivel. Todos esos archivos están ahí. También hay un curso que he encontrado, que es un diploma gratis, que es de CERSA o RGP, que está aquí. Aquí está. Están de aniversario, yo no tengo nada que ver con la institución, tampoco trabajo en la institución. Lo único que estoy compartiendo es, podemos aprovechar por aniversario el diploma en contratación del Estado gratis. El que más tal vez me interese a mí es el diploma de presas. Voy a ingresar, voy a ingresar, y ahí tienes las 39 sesiones. Las 39 sesiones. Y ahí empieza, sesión 1. Estimadas conigas, buenas tardes. Ahí está. Y es más, puedes descargar todos los materiales que imparte este curso. Además, también tiene material de software que está utilizando. Claro, por la certificación te pide una cantidad de monto, lo cual es justo. Pero tú puedes llevar las 19 sesiones. Quieres realizar manejo de cuencas, elaborar plano de cuencas. Todo eso, calcular o diseñar lo que son los diferentes tipos de presas. Nosotros también manejamos el software Autocast Civil 3D, para el cálculo y volumen del dique, de almacenamiento de agua. Pero te recomiendo este curso. Está interesante. Está interesante y gratuito, con material incluido. Es realmente espectacular. También tengo otra dirección. Este es para poder instalar Autocast Civil 3D 2020, con su video y con su instalador. También tenemos otro, lo que es de soluciones geográficas. De soluciones geográficas. Tenemos aquí el software gratuito que nos dan por 5 días. Ajuste local topográfico. Ustedes ingresan a esa dirección, que yo voy a dejar en el enlace del video. A ver, no me permite. Por cuestiones de red o internet, pues está un poco lento. Tiene 5 días para poder usar, para poder corregir, no, para poder, aquí está. Ajuste local topográfico. Realiza ajustes horizontales para definir coordenadas del terreno. Realiza ajustes verticales para definir superficie de referencia. Transforma de UTM a topógrafo. Tal vez ese es el más cotizado, el más usado, ¿no? Siempre, hoy en día hablamos de coordenadas UTM que son geodésicas, o coordenadas proyectadas. Y lo que nosotros queremos hacer en nuestro replanteo es el trabajo topográfico con coordenadas planas. Entonces, ahí tienes 5 días para poder usar, no, gratuitamente, te registras. Ahora, tú quieres usar, pues ya tendrías que pagar los, no, los 20 euros por 6 meses, ¿no? Todo esto es, no, una referencia. Yo no tengo que ver nada con ninguna institución. Y mi intención es compartir con ustedes los cursos que están gratuitamente en la web. Y yo también solicito, pido a los compañeros, ¿no? Que compartan, pues, los conocimientos que podemos encontrar. Nada más quería mostrarles todos esos beneficios que podemos encontrar en la web. Nos vemos en el siguiente video.